Hola que tal amigos, mi nombre es Sofía Aguilar, para mi es un gusto estar en esta oportunidad portando el traje ceremonial de palín, como pueden darse cuenta, el velo representa la pureza de la mujer, el sirio representa la luz del mundo, el corte representa la oscuridad de la noche y el sirio representa la culebra de broscada y el sirio representa la culebra de broscada, el sirio representa la culebra de broscada Hola que tal, mi nombre es Beraña Mayim Aquino Pineda, el traje que porto es el ceremonial de Samayak, la tierra del minado 1816 Hola, mi nombre es Crystal Lucero y orgullosamente estoy luciendo el traje de palín Hola, mucho gusto, les saludo a los peroneles y orgullosamente porto el traje de tamago Hola, Soy Beraño Hola, ¿qué tal? Soy mi profesor Andrea Huertas y mi traje de coarte. La tienda de textiles guatemaya es una tienda donde puede conseguir a la venta de trajes típicos, también así alquiler de trajes típicos para eventos, ya atendemos a nivel nacional y pues aquí también en el municipio de Escuindla tenemos la tienda ubicada en kilómetro 58, tercera calle, antiguas instalaciones de Cruz Roja y también en el mercado central en el local 126, también nos encontramos allá en Antiguo, a un costado del mercado del Mimucó, que está por el arco y los números de teléfono son 44 28 06 37 y 31 98 30 63. También textiles guatemaya nos pueden encontrar también en la página de Facebook como es textiles guatemaya y también en la página de web, también textiles guatemaya y página de Facebook que es alquiler de trajes típicos guatemaya. También hago un llamado al pueblo guatemalteco ya que cada uno de nosotros tenemos una identidad y sabemos bien que Guatemala es un país lleno de culturas y hago llamado a cada pueblo, a cada lugar de nuestro país que no debemos de perder nuestras tradiciones, nuestras indumentarias, nuestras culturas y aquí a través de ello nuestro país se enriquece más. También muchas personas han dejado de creer las creencias de nuestros ancestros y creo que eso siempre ha estado con cada una de las personas que somos maestras. Mi nombre es Jennifer Carola Chajo García, porto de trajes de limito, de los canífonas y zavales. Mi nombre es Jennifer Carola Chajo García, porto de trajes de limito, de los canífonas y zavales de guatemalteco. Mi nombre es Jennifer Carola, porto de trajes de limito, de los canífonas y zavales de la región. La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María Chalapán Calabro. La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María La que tal, mi nombre es Dulce María Velázquez Tereda y recomiendo este traje de Santa María Felicitaciones al Litoral Pacífico y Sirenas del Silencio por apoyarlo nuestro ¡Que viva Guatemala!